Es el día en que nos conocimos Yo solo he vivido para ti Del cielo tú eres el angelito Que siempre he soñado para mí Si supieras que por las mañanas Me levanto pensando en tu amor Y que por las noches me desvelo Es que me hace falta tu calor Porque te amo Porque te amo Y nadie en el mundo hará cambiar Este amor Este amor Que el corazón me hace palpitar Porque te amo Porque te amo De mi lado tú nunca te irás Este amor Este amor Cada día crece más y más Mucho más Desde el día en que tú llegaste Siempre te adueñaste de mi vida En mi corazón tú estás metida Y de allí ya no tienes salida Porque te amo Porque te amo Este amor Y nadie en el mundo hará cambiar Este amor Este amor Que el corazón me hace palpitar Porque te amo Porque te amo Este amor De mi lado tú nunca te irás Este amor Este amor Cada día crece más y más Mucho más En el mundo hará La vida Y nadie en el mundo hará Esto es dinero Y de allí ya no tienes Gracias.